Esta exposición entonces nos habla de diversidad, también nos habla de tolerancia, nos invita a reflexionar, nos hace muchas invitaciones diferentes. Me encuentro acá, a la entrada de nuestra sala temporal, donde hemos abierto una nueva exposición que se llama Casas de vidrio Paul Rivet y la diversidad humana. Nos encontramos en la primera sección de la exposición, llamada Explicar lo Diferente, que es la diversidad humana. En este espacio de la exposición lo que queremos es mostrar esas distintas formas como en el tiempo se ha entendido la diversidad humana, cómo se ha clasificado también aquellos viajeros y viajeras que en sus viajes que realizaron también tuvieron encuentros justamente con esos otros, con esa diversidad, con el extranjero. La segunda sección de nuestra exposición, Razas y Racismo, habla de un momento en particular en el siglo XX en el cual la diversidad humana estuvo entendida de forma negativa y que tuvo unas consecuencias importantes. Este espacio nos invita a reflexionar justamente sobre esas formas negativas de entender la diversidad y también siguiendo el ejemplo de Paul Rivet y de su implicación justamente en todo este proceso de reflexión y de lucha contra esas formas negativas de entender la diversidad humana. La tercera sección de la exposición, Museos, Resistencias y Academia. En este espacio entramos a explorar uno de los espacios muy importantes en la vida de Paul Rivet que fue justamente los museos, particularmente el Museo del Hombre como centro no solamente de enseñanza, de exposición, pero también un espacio para hacer frente hacia las formas negativas de entender la diversidad. Entonces este espacio es un espacio para reconocer esas labores de Rivet en el museo, pero también en el espacio académico y sus influencias y legados para Colombia, para la antropología colombiana más particularmente. La última sección de la exposición se titula Diversidad Reconocida. Desde la curaduría quisimos hacer una visibilización de las múltiples diversidades que convergen en el país y justamente cómo visibilizar esa multiplicidad a través de distintas obras, a través de distintas materialidades y es una invitación justamente a no solo a observar, pero a reconocerse también dentro de esas diversidades. Los esperamos en el Museo Nacional de Colombia. Estamos abiertos de martes a domingo en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Les recuerdo traer su carné de vacunación con todo el esquema completo, también portar siempre su tapabocas, mantener también el distanciamiento social y pueden consultar toda nuestra programación en www.museonacional.gov.com.